Dale hermano, estoy filmando Lo vas a sonar Que pongan los celulares, giles Más vale De verdad, así te sonarás Si, ahí está mío Ya está mío Me rompí Ay, yo quiero jugar Muy fácil No me hagan triste, pelotudo No me gasten las cosas No me gasten las cosas No me gasten las pilas Bueno, chau Yo puedo buscar otro Yo encontré este canal Bueno, acá estamos en la UTN Hola muchachos, estamos aquí Esperando para entrar en el laboratorio de física Estamos comiendo, ¿qué estamos comiendo? Nada, el mandarina Agarra la mandarina y después pasa por la banda No me gasten las pilas No me gasten las pilas No me gasten las pilas No, se me trajo la arma No, se me trajo la arma Uy, chaval, tenés cosas de pegar a mí Qué bloco de mierda que estás grabando, colega Vos qué concha de tu madre Bueno muchachos, lo que vamos a hacer Cállese Lungu, cerrá el culo Lo que vamos a hacer es que luego Lo que estoy haciendo Lo que ven aquí es una impresora TNZ No, si va a hacer no tocar La burbuaza No, la pija, no saben Cambio de cámara Cámara 2 Cámara 2 Vamos a imprimir en vivo y en directo ¿Qué vamos a imprimir? Vale, un poco No sé Un pito de bobo Para la vieja Bueno, les explico cómo funciona esto Esto es un filamento termoplástico ¿Qué tipo de filamento? Termoplástico Bien plástico Muy plástico ¿Qué es un filamento termoplástico? ¿Qué es un filamento termoplástico? Lo chupo en la verde, no sé Lo he depositado aquí en esta plataforma que se calienta Luego Cama caliente Luego de pasar por esta extensora Pasa por la extensora y se va imprimiendo Esto se va moviendo sobre los ejes XY Y va imprimiendo todo, ¿entendés? Y va ascendiendo Ahora, ¿cándo? Entonces Entonces Tienes que ver esto, primero Debe que así la ropa ¿Estás preparada para la presentación? Muy preparada para dormir hasta siesta ¿Cómo te va a dormir siesta? No No, no vamos a imprimir en vivo O sea, tienes que verlo Ya lo he visto Ah, aquí ya se ve Mira Mauro ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Sí, se ve El tema es que se ve re desenfocado Y va de cerca Se ve como se mueve Pero no se ve que lo está haciendo Todos los métodos empiezan a ser muy parecidos McDonald's Yo iría a una lomitería Me clavaría un lomito por 100 pesos Así de grande Y aquí tenemos Chicos A los chicos Chicos, ¿dónde vamos? No sé ¿Cómo no sé? ¿Burguer? ¿Burguer o Mac? A Londres Nos vamos a Londres Vamos a Burger, papá Bueno, cerralo y Ah, sí Un cartón, la hamburguesa Y pan sin gusto ¿Qué onda? Están buenos los papas, hermano No sé Hay comida Sí, boludo Alguien me pone la manita Yo, yo, yo Hola Acá estamos en Burger King Muy estresado Porque se vienen unas semanas muy agitadas Se ha habido universitarios Estos pibes de Ingeniería Electrónica Y bueno Se va a estar con esta chica Que está muy agresiva ¿Qué te pasa? Ah, sigue cabiendo No puede ser Pasa para acá ¿Cómo anda la vacancia? Bien, pasa que como la semana que viene Voy a pasar largo todos los días Estoy durmiendo por adelantado Claro ¿Tiene sentido? Es una técnica milenaria china Muy conocida Sí Sí, sí Suan Te fue el primero que le hizo Que fue un emperador chino Que si bien Estuvo muy poco tiempo en el poder Porque murió joven Fue un emperador muy benevolente Muy bueno Bueno A nadie le interesa A nadie le interesa A nadie le interesa Fede, ¿cómo va la vacancia? ¿Qué les pasa que están tan Están agotados de la vida universitaria? Me escupé, me escupé Me escupé se me explotó un pie Que queda acá Medio extraño Mira Sí, cuando sabés que tenés muchas cosas para hacer Pero estás así Sí Tal cual Me pasa todos los días Man Te ponía así Muy bien Bueno Pero te viste Bueno 11 meses Poco tu vida A las 12 Es que no se puede No se puede No se puede ¿Por qué me voy en la cámara? Nada que ver Esto así te enfure no lo es hermano Ahí está todo tu espalda Pero si te enfure no lo es hermano ¿Cómo? No escuché pero Sí, repete Esto también fue en el espalda Hermano Sí Después de coame Ahí está todo tu espalda Ahí está todo tu espalda Ahí está todo tu espalda Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es eso? No, no, no Me quise reír No, no, no No, no No, no No, no Para mí Pinta y lo Buenpa Ajá No, no No, no No, no No, no No, no No, no Y de una Vamos Yo fue Vamos 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 Ahí al lado de la Facultad de Psicología Verde, abre la boca Ah No, no No te veo Pero bueno Ay, casi Editado va a quedar bien Con un compañero acá de La grandísima, la grandísima ciudad de Anfune ¿Te me da cuenta cómo la tecnología? 150 preguntas Bueno, allá Nosotros nos guiamos O sea, en vez de tener los cartitos de cada día Tenemos la vaquita Y tenía su voz ahí No, no Es que la vaquita La vaquita La vaquita de derecha Seguí el campo En el tercer álbum Bueno, manda el teléfono de derecha de vuelta Y ahí vivo el dog Entonces nos manejamos así Impresionante la tecnología de nuestro lugar queridísimo de Anfune Impresionante Tremendo Tenemos tecnología LED también Sí, mira A ver cómo te van a ser Y bueno Ve Con un lamparita así Y yo vengo de una gran ciudad Y yo vengo de una gran ciudad También le voy a contar un poquito Bueno, bueno Ahí en Anfune ¿Qué se acostumbra a hacer, digamos, para las noches? ¿Salen los boliches? Sí, nosotros acá... Acá sale todo Acá salimos los boliches Bueno, anda por ahí Ahí se acostumbra salir de vuelta en la plaza En serio Damos vueltas en la plaza En serio Y una vez que hiciste por un lado De paso por el otro Ah, pero eso lo hago yo, chavante En carita libre En carita libre Vamos al centro Son tres cuadras Van Que da la vuelta así 180 grados Gracias Y cómo es Y después, bueno Previa Yo no sabía mucho Pero iba al previa Y después ¿Cómo es la previa? No, y cada uno se hace como quiera Chupen Y vamos al campo a Bordeñavaca Claro, cerca de ahí está San Vicente Y ahí sí, en el campo No, aquí en el campo Y ahí van chupando En el campo Y se recule ahí Estamos firmando Eh, eh, estamos queriendo contenida ¿Qué les haces? Vale Bueno, y después a las cuatro de la mañana Al boliches Hasta las seis de la mañana Y después la... San Vicente, de vuelta Ah, fue muy complicado ¿Vieron eso? ¿Puedo cortarlo para ver esa parte? No, para, bolita Termino de contar ahí en fuera Y después el domingo Es el sábado de la noche Después el domingo Te levantan las once A las doce Para hacer la conservadora La conservadora La... 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 La shape-osera Y te va a... ¿Cuánto salen los todis esos grandes? ¿Pero qué quieren, qué traen? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué traen? Mira ahí tienen las tres Los roclet, los roclet Chupolete ¿Los roclet? Con... Pero no, a esta no Que sea chupolete puro Chupolete puro ¿Los caras en el helado? ¿Los rocletes con... ¿Los americanos? ¿Los rocletes con... ¿Los rocletes? Ah, elegimos ¿Los rocletes? 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 Si, dejé y fijé una idea ¿A quién? A Vian ¿A quién lo vemos? Un chileno pobón ¿Se ríe? ¿Se ríe? ¿La hueá del chileno? No, un chileno mierda Oye, bueno, acá estamos haciendo un par de integrales ¿Se acuerda el carro? ¿Se acuerda el carro? ¿Se acuerda el carro? ¿Se acuerda el carro? Mira cómo nos viene eso Mmm, sexy Mmm, esa lengüita Es muy divertida Si supiera yo de eso ¿Cómo? ¿No te han visto la clase? Estúpido Que no de la ciudadón con sueño Todavía Y hambre Y mucha hambre Y no come Ya es hora de comer Más o menos ¿Qué hora es? Y son como las dos y media Ah, el celular lo tienes vos ¿Qué es? Que son las dos y treinta y siete Hoy es dieciocho de octubre ¿Y eso qué significa? Se que lo hacen ¿Quién sabe nada? No puedo yo No significa nada No, no No lo quería decir Es un dato Tu primo Tu primo El techo se haría Un amigo Tengo miedo de saludarles No sé Si me estás viendo Es yo que es el primero que hago Por eso no Se dice feliz cumpleaños Ah, esa es la garganta Yo voy a calificar uno Para que haga uno copiado Por lo mismo voltee llamando a un amigo Pensando en que eres un cumpleaños Feliz cumpleaños Y el otro amigo dice No cumple Y el cumpleaños En tres días No me acaso No me acaso No me acaso Bueno por adelante Bueno pero es mejor por el que adelantás Que por el que adelantás Por el que adelantás No, si me acaso no lo salgo No me acaso No me acaso No me acaso Saludarlo no sé Cinco días después Le digo o no le digo No le voy a decir ¿Saben por qué? Porque las amistades hay que conservarlas Uno no sabe Que nos deparado Aun cuando no te ponen el nombre en la hoja de asistencia Claro Decís Ay lo voy a saludar porque en el futuro No me acaso 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 Y bueno Hay que Hay que Hay que Hackear la vida Lifehack No me acaso No me acaso Bueno cerrado 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 Cerrado